El Campeonato de España de Montaña Autoedos Sport 2023 retornó tras la pausa sin competiciones del verano para disputar los días 13, 14 y 15 de octubre en la subida a Isla de Ibiza su quinta prueba de la temporada. Las verificaciones en el puerto de la capital ibizenca abrieron un año más con gran afluencia de público, un fin de semana de competición muy esperado por todos los aficionados al motor de la isla balear. El ganador absoluto de la prueba organizada por el Automóvil Club de Ibiza fue Joseba Iraola, que se adjudicó además con la nova a su cuarta victoria del año en la categoría 2 del Zen Autoedos Sport, resultado que le sitúa al frente de la general del certamen. El piloto vasco dominó con gran autoridad, marcando el mejor crono en todas las mangas de carrera para acabar logrando el triunfo absoluto, estableciendo además un nuevo récord del trazado. A continuación, tanto en la general como en la categoría 2, se clasificó el irlandés Rod Dwayne, en su segunda participación en España con Silver Car. El podio scratch de la prueba lo completó el mallorquín Pedro Mayor con una norma. Otro piloto balear, Joaquín Losada, se impuso en la clase 8 con su Silver Car, al Demon Car de Antonio Gutiérrez. El piloto extremeño pasa a liderar el certamen de los TM Plus tras el abandono por avería de motor en su tálex del local Damián Verdera, que llegaba al frente de la clasificación. Muy bien, la verdad que desde el principio muy bien. Ayer pudimos tirar fuerte para bajar ese récord que había y hoy, con las humedades y ese color negro, aunque se ve que agarraba, no nos hemos querido lanzar demasiado. Lo importante era puntuar y dar un pasito más a ser ya medio campeones de España si acabamos en total, entonces era un poco lo que veníamos, ¿no? En la categoría 3, Jordi Bielardel consiguió en Ibiza su primera victoria en el campeonato de España. El jovencísimo piloto catalán no solo se impuso con el Demon Car en CM Junior por cuarta vez en lo que va de temporada, sino que además se ubicó el triunfo absoluto de la categoría que habitualmente dominan los CM Promoción. En la segunda posición de la categoría 3 concluyó Sandra Gómez, resultado que permite a la ganadora del volante autoedos por de montaña ascender al tercer puesto en la clasificación general del certamen en el que compiten los CM Promoción. El podio de la categoría 3 en Ibiza lo completó el murciano David Cánovas, tercero de CM Promoción y segundo de CM Junior con su tálex. Muy bien, fin de semana entretenido y ya a medida que iban pasando los días me los nervios. En la categoría 1, Jordi Gatch certificó la consecución de su primer título de campeón de España de montaña, ganando por quinta vez consecutiva con su Porsche. El piloto catalán fue el más rápido en todas las mangas para imponerse tanto en la general de carrozados como en la clasificación de la clase 2. La segunda posición de la categoría 1 fue para Gerard de la Casa, que se anotó de nuevo los puntos de la clase 1 con su Ford Fiesta. El podio de la categoría 1 lo completó el vasco Josular Chundi, tercero de carrozados con un Porsche en el que era su debut en una prueba del campeonato de España de montaña. Cuarto de la categoría 1 concluyó Xavi de la Vega, que se impuso una vez más en la clase 4 con su Seat León. En la clase 6, reservada a los vehículos históricos, los puntos de la primera posición lo sumó el valenciano Antonio Noguera, quinto de carrozados con su Porsche Carrera. Y en la 3, se los anotó el menorquín Quique Perello, sexto de la categoría 1 con un Subaru. En la 5B el vencedor fue el mayorquín Jaime Riera, con Renault Clio, por delante de Ismael Rico, que consolidó su liderato al volante del Seat Ibiza. Ahora el joven piloto murciano fue también el triunfo en Turismo Junior. En la clase 5C el ganador fue el local David Ramis, con un Honda Civic, seguido del líder del certamen, el vasco Fran Benítez, con su Cidro en Saxo. Este año hemos conseguido todas las victorias del campeonato de España y aquí nos ha hecho un tiempo muy bueno. Esta mañana hemos encontrado la primera pasada un poco mojada, pero ha sido solo la primera pasada y después hemos cogido otra vez el ritmo. Victoria, campeonato, estamos muy contentos. Después de su paso por Ibiza, el CEN Auto E2 Sport completará su calendario del 2023 los días 10, 11 y 12 de noviembre en la localidad murciana de Totana, donde se disputará la 37 edición de la subida a la Santa.